En el Mapuchito Noticias te informamos acerca de que se realizó un ensanamiento por los hechos de abigiato aquí en la zona. Relacionado a los distintos hechos de abigiato que tuvieron lugar en la zona atlántica, el Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de diligencias en la que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro, en conjunto con la Comisaría 38, llevaron adelante allanando un domicilio. En este sentido, se procedió a la toma de muestras e hisopados de carnes vacunas que se encontraban en el interior de tres freezers en estado congelado. Por disposición de la magistratura interviniente, la misma fue secuestrada para establecer el origen de los productos cárnicos. Es decir, aquí en Viedma, repito, la policía llevó adelante allanamientos en el marco de algunos hechos de abigiato que se habían conocido en las últimas horas. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.